¿Qué es el Día de la Hispanidad? No como una rama científica e histórica que estudiara la trascendencia de lo español más allá de las fronteras físicas de la península ibérica, sino como en realidad se está transformando en una auténtica ideología. Creo que la diferencia fundamental es que cuando hablamos de hispanidad hablamos de hecho histórico y cuando hablamos hispanismo más allá de lo académico estamos hablando de ideología. Y como todas las ideologías es cierto que pueden tener algo de cierto, pero una ideología no es sino convertir el logos en algo total, una verdad parcial hecha total. Y eso desde luego, como todas las ideologías, entraña una falsedad. Todas las ideologías son falsas y el hispanismo como ideología sería igualmente falso. En definitiva, creo que podemos decir que hispanidad es a hispanismo, lo que la libertad es al liberalismo o la comunidad es al comunismo. Es decir, convertir hechos parciales, verdades parciales, en hechos totales o verdades totales. Este hispanismo a veces resulta bastante cómico en cuanto, por otro lado, parece que todo lo español es bueno por ser español y, por ejemplo, todo lo extranjero o todo lo anglo es malo por ser anglo. Es una exageración de una realidad cierta, pero ello no permite convertir, a mi modo de ver, lo que es una nefasta y falsa leyenda negra en una utópica leyenda rosa. Eso tampoco. Por eso, la hispanidad, como hecho fruto de la historia, concibiendo el hecho nacional como algo dado sobre lo que es ajeno a la voluntad, no es lo mismo que el hispanismo como ideología. Entiendo también que la mayoría de estos hispanistas ideológicos lo son porque han abrazado una suerte de credo ante la incapacidad de entender la nación como un hecho dado, como ese hecho dado fruto de la historia. No es casual que casi todos estos hispanistas hablen de España como una nación política en lugar de hacerlo como lo que es, que es una nación histórica. Yo particularmente prefiero ese concepto de nación histórica sobre la nación política porque entraña esa falta de voluntarismo sobre el hecho nacional. La conciencia de España debe ser algo tomado con naturalidad, no forzado por las propias ideologías, a tal punto que los españoles en realidad somos españoles porque somos fruto de España, no porque estemos en España, de la misma manera que lo son su flora, su fauna o su geografía. En resumen y para terminar, creo también oportuno decir que tan nefasto es el hispanismo ideologizado como el indigenismo caníbal, que son en realidad los dos polos opuestos de un sesgo ideológico que prescinde de ese hecho histórico que debe ser tomado con naturalidad y que es tan independiente de nuestra propia voluntad como el aire que respiramos, que nuestros hermanos sean nuestros hermanos o que podamos decidir que mañana exista, sea un día soleado o yuda porque así conviene a nuestras cosechas. Creo que tomar en consideración en definitiva el hecho nacional como algo dependiente de la voluntad es lo que define el nacionalismo político ideológico que deriva luego en el estatalismo, de la misma naturalidad que el patriotismo es algo sano, que nace del propio sentimiento de pertenencia a esa comunidad histórica dada, el nacionalismo estatalista persigue en sí mismo la finalidad del Estado como un fin último. Y aquí, como digo, entronca con esta diferencia entre hispanidad e hispanismo. Hispanidad como hecho nacional dado, que no depende de nuestra voluntad, e hispanismo como ideología derivada de esa hispanidad modelada a voluntad por las distintas ideologías. De hecho, nos podemos encontrar hispanistas que son próximos al marxismo, que ven la hispanidad como vehículo de su materialismo histórico exportado o exportable al extranjero, desde el punto de vista del catolicismo, de lo que sería la derecha social en el sentido de vehículo evangelizador. Todo ello, como digo, el hispanismo tiene como común que ideologizan el hecho nacional. Cuando el hecho nacional, como digo e insisto, y con esto termino, es un hecho dado fruto de la historia, como la propia nación lo es, y que en consecuencia no depende de nuestra voluntad. ¡Gracias!